Mi gente, soy yo Flaky Boy, el de la voz fantástica Desde las espinas, vengo a quitar pa' los moques contra pira Yo sé que siempre me vienen en la mira Pero yo doy más para mi hermano que Catira Me vine a quedar, porque me siento cool, me siento bien Empombonearte mi hermano, bien Vengo de las espinas, no tengo ira La gente está claro que yo soy la vitamina Me vine a quedar y adueñar DJ Valentí sabe que yo soy el papá